de forma pacífica el centro de enseñanza ante la presencia de decenas de efectivos policiales. Al dejar las instalaciones del local ubicado en San Salvador y Minas, los trabajadores leyeron una proclama. Las instancias de negociación realizadas en el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Utico y Codicen, hasta el momento fueron infructuosas. Hoy llegamos a ser desalojados por la fuerza pública porque las autoridades de la educación nos siguen ignorando. En todo el día las autoridades no se comunicaron con nosotros, ni las nuestras ni las de Codicen. Exigimos igual tarea, igual remuneración, salario mínimo igual a la media canasta básica, formación permanente de acuerdo a las nuevas exigencias tecnológicas y una vez más los trabajadores de la educación salimos a defender la educación pública. Otros asuntos ahora, los trabajadores de Montes del Plata aguardan que unos mil obreros uruguayos especializados y una vez más los trabajadores de la educación pública.